Has vivido millones de emociones en cada paso. Desde el día en que tus manos dieron valor a crear, abrieron nuevos caminos y llegaron más lejos. O cuando empezaste a cuidar el planeta. Encontraste el equipo perfecto para no detenerte. O después de caminar, para darle un mejor futuro. Te transformaste para apoyarla desde cualquier lugar. Hoy estás aquí para seguir avanzando con la mirada hacia adelante. Porque sabes que todo lo que haces es para seguir haciendo más. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. La misión es para diagnosticarOD buat un entornado. Variabla con la mirada hacia adelante.